¿Te imaginas vivir en un mundo totalmente libertario? En Estados Unidos, un grupo de personas intentó recrear las condiciones de una vida basada en las doctrinas libertarias que terminó de una manera muy particular. El experimento se inició en 2004 con 200 activistas libertarios que se habían conocido en poros de internet y decidieron copar un pueblo con el objetivo de demostrar que sus ideas no solo funcionaban en la teoría. El lugar elegido fue Grafton, un pasaje boscoso de mil habitantes al noreste del país con un lema a su medida. Vivir libres o morir. En un primer momento, los locales rechazaron al grupo libertario conformado mayoritariamente por hombres, pero con el tiempo se fueron amigando y de esta manera fueron reduciendo el presupuesto del pueblo con la idea de liberarse de las ataduras estatales. Durante un tiempo las cosas funcionaron. Aunque nadie reciclaba, reparaba los baches ni apagaba los incendios, la libertad absoluta parecía ameritarlo. Pero entonces sucedió lo impensado, un doble homicidio, las primeras muertas violentas en la historia del pueblo, tras una pelea entre vecinos. Al verse reducido el presupuesto policial, la presencia de estos era mínima. Tiempo después, los osos de la zona empezaron a acercarse peligrosamente al pueblo atreídos por la basura que no se retiraba del lugar por falta de servicio. En 2012 sucedió el primer ataque de osos en la historia del pueblo, y los libertarios empezaron a emigrar lentamente hasta que en 2016 el experimento llegó a su final. Los que se quedaron terminaron votando una suba del presupuesto municipal, que los llevó a un 50% más que antes de su llegada. Mantenete informado en Perfil.com